Hoy miércoles recordamos a San Agustín, un santo en nuestra iglesia que siempre se preocupó por buscar a Dios y en su búsqueda y en su sed, por encontrar al real Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, anduvo en algunos momentos por caminos equivocados, sin embargo encontró el camino, encontró al que era la verdad y eso le permitió disponer su vida, disponer su corazón y disponer su espíritu para encontrar la verdad y encontrar el tesoro en el cual iba a poner su corazón, al ejemplo de San Agustín nosotros también pidámosle al Señor que nos permita encontrar con fe, con perseverancia y con dedicación el tesoro que nos ha regalado en nuestra vida espiritual. ¡Gracias!